La noticia que estamos esperando para el día de hoy ya salió y por eso el mercado está subiendo. Estamos esperando inflación y la inflación disminuyó. No fue algo increíble, de hecho llegamos justo a las expectativas, pero esto es suficiente para que el mercado subiese hoy después de lo que ha venido pasando con los bancos. Otra vez la Reserva Federal inyectando liquidez para salvar estos bancos. Esto ya es algo que ahora se esperaba, porque si no iba a ser una situación aún peor con altas tasas de interés en medio de crisis financiera, con alta inflación, ahí sí no sé qué iba a ser la Reserva Federal. Pero parece que entonces la inflación continúa la tendencia bajista y creo que de cierta manera es lo que ha mencionado la Reserva Federal. Esperaban disminución y simplemente el mes de enero iba a ser una anomalía. Esto no significa que no pueda cambiar para el mes siguiente, pero para este mes, ahora el mes de febrero, o sea en marzo, hoy tuvimos los datos de febrero, sí disminuyó la inflación. Se esperaba year over year, o sea en total anual, que fuese 6 y justamente tuvimos eso. CPI mensual 0.4, tuvimos 0.4, pero core inflation, bueno, al menos aquí en Forex Factory se esperaba 0.4. Hay otros consensos que esperaban 0.5, por lo que llegó a las expectativas también en esos otros consensos. Estos son buenas noticias. La inflación está disminuyendo. Podemos ver que la tendencia es bajista para la inflación, no que estamos en la meta. Probablemente la meta ya no va a ser el 2% después de lo que ha pasado con los bancos. Probablemente la meta, puesto que ya se rompió algo en la economía, la meta tal vez sea un 3%. Ahora, también esto influye en lo que se espera para las tasas de interés. Ahora se esperan únicamente 25 puntos base. Este consenso ha estado cambiando las últimas dos semanas, ha sido bien volátil. A veces ganaba 50 puntos, a veces ganaba 25. Ya no aparece la opción de 50 puntos. Ahora aparece la opción de no aumentar tasas de interés, que no creo que eso pase. Creo que la Reserva Federal igual va a ser los 25 puntos. Y después probablemente sí empecemos a ver ya para la siguiente reunión, que sería hasta mayo, que empiecen a mencionar que ya no van a aumentarlas más, que las van a mantener ahí un tiempo. Pero entre más tiempo estén arriba, pueden pasar más cosas similares como lo que ha pasado con los bancos. Y compañías también pueden ir a bancarrota. Se puede ir rompiendo otras cosas en la economía, como el desempleo aumentar muy rápido también, que ya lo vimos aumentar en la última noticia, pero ahora queremos ver para las siguientes lo que pasa. Así que también ahora lo que sería la siguiente noticia importante sería Core PPI. PPI en general también relacionado a inflación. Queremos que esto baje también. Y debido a esto, los mercados hoy están subiendo, pero el que más más ha subido es que ya lo venía trayendo es Bitcoin. Bitcoin ya rompió esta resistencia de los 25 mil. Esto es una resistencia que básicamente ya se había golpeado el precio tres veces. Aquí claramente fue en los inicios. Todavía estamos antes de tenerlo de FTX y todo. Pero después de crear este máximo mayor a este es aquí donde ya el precio empieza a golpearse y es lo que consideramos una compresión del precio hacia la alza, un triángulo ascendente, puesto que ya el precio va golpeando la misma resistencia y la va debilitando. En algún momento íbamos a tener ese breakout y ya lo tuvimos. Ahora esto es lo que y lo mencionamos varias veces. Una vez que rompiese esto, tiene Bitcoin un campo libre para llegar hasta los 29 mil. Toda esta etapa anterior, esta zona básicamente, aquí es muy simple que Bitcoin no tenga mucha resistencia. Por análisis técnico, aquí Bitcoin no tiene resistencia. No significa que esta misma vela es la que va a llegar. Aquí también tuvimos dos velas para recorrer esta distancia a la baja. Probablemente algo similar al alza. Si queremos ver que la vela de hoy cierre por encima de 25 mil, porque eso ya confirmaría el breakout. Por el momento es una vela diaria que si nos demuestra que está arriba. Si lo vemos en velas de horas, estamos por arriba consolidando. Perfecto. Es un muy buen breakout, pero la vela diaria es la que va a dar la mayor confirmación. Ahora que estamos aquí encima, yo personalmente ya no voy a comprar más Bitcoin. Parte de mi estrategia era acumular debajo de 20 mil. Siempre que Bitcoin estuvo debajo de 20 mil, estuve comprando Bitcoin y ya no planeo comprar más Bitcoin. Sí planeo seguir comprando cripto, pero ya sería altcoins más adelante. Y puesto que la dominancia de Bitcoin está creciendo, espero que llegue a un tope, a un techo. Probablemente es hasta un 48%, que lo veríamos aquí en TradingView. También podemos verlo de la otra manera, que sería excluyendo stablecoins. Y en este caso estamos en un 66% de dominancia. Si llegamos hasta un 70% en este caso, o en el caso de TradingView, incluyendo stablecoins, hasta un 48% o 50%, que es la resistencia anterior. También tenemos esta línea de tendencia bajista, que si quitamos la gráfica logarítmica, sería básicamente desde el techo de los inicios de altcoins. Un par de validaciones. Esto podría ser una resistencia importante para la dominancia de Bitcoin. Ahí es donde me gustaría comprar altcoins. Nuevamente, aquí no menciono los puntos de compra, los menciono dentro de ProPlan Trading. Si ustedes quieren estar viendo que estoy comprando y vendiendo en tiempo real, esto lo menciono adentro de la academia. Puesto que aquí en YouTube no brindo señales ni nada por el estilo. Adentro de la academia hay más traders, inversionistas, y yo claramente comparto lo que estoy comprando y vendiendo en los puntos específicos. No aquí. Pero volviendo al tema, ahora que Bitcoin superó los 25 mil, no planeo comprar más Bitcoin. Si considero que ahora que ya rompimos esto, cualquier retroceso puede ser aprovechado como Buy the Dip, una opción de comprar los fondos. Ya no es similar a una etapa de mercado bajista, en donde cada retroceso es un Relief Rally, sino que ahora cada retroceso es una opción de acumular antes de una continuación. Este es el año de recuperación para Bitcoin. El año después del mercado bajista. Y como nos acercamos al Bitcoin Halving, se espera que para el Bitcoin Halving, como usualmente pasa, ya estemos en un precio justo. Todavía considero que Bitcoin está subvaluado para lo que sería el precio que llegaríamos al Bitcoin Halving. Y después del Bitcoin Halving es cuando ya más bien el precio se convierte en sobrevaluado, que es exponencial, en donde ya no vale la pena comprar Bitcoin. Definitivamente después del Bitcoin Halving, no compraría Bitcoin, pero en mi caso, puesto que estuve aprovechando abajo de 20 mil comprando cada oportunidad, ya no me interesa comprar ahora en los 25 mil en adelante. Preferiría guardar liquidez para altcoins cuando la dominancia de Bitcoin ya esté llegando a un techo. Incluso mover Bitcoin a altcoins, puesto que ya es más probable que empecemos a ver el cambio en donde altcoins tienen mejores rendimientos que Bitcoin. Y eso no ha pasado. De hecho, vean que ha estado subiendo Bitcoin últimamente y Ethereum versus Bitcoin cae en este par. Cardano, Bitcoin también cae en este par. Ahora creando nuevos fondos. Solana, Bitcoin también caen porque la dominancia de Bitcoin es lo que suele subir en el año de recuperación. Después del mercado bajista, acercándonos al Bitcoin Halving, Bitcoin se convierte en el líder en rendimientos. Y después sí, cuando superamos el Bitcoin Halving, que ahora falta un año para llegar, que aproximadamente será en marzo del 2024, es ahí donde vemos que altcoins empiezan a superar a Bitcoin y sirve más estar principalmente posicionado en altcoins. Todavía no estamos en esa etapa. Y bueno, debido a estos datos de inflación, no solo vemos a Bitcoin estar subiendo, sino que la bolsa recuperó el soporte de la línea de tendencia del mercado bajista. Eso sí, no solo porque recuperamos estar encima de la línea de tendencia del mercado bajista significa bull run. De hecho, tenemos una etapa de una resistencia justo en la línea promedio de 200 periodos, que sería la línea anaranjada, que antes funcionó como soporte, podría funcionar como resistencia. Pero algo positivo es que sí, estamos recuperando la línea de tendencia del mercado bajista, que es lo que más miedo genera. Porque por debajo de la línea de tendencia del mercado bajista es donde podemos tener etapas de capitulación, buscar extremos anteriores, los fondos de octubre de 2022, incluso generar un nuevo fondo, que usualmente es como vemos ya capitulación cuando estamos en una etapa de caída libre, con mayor miedo en general. Pero sí estamos viendo otras señales, como VIX cayendo otra vez, completamente aplastado por debajo de 24, pero mientras esté por encima de 20, podemos considerar que los bajistas tienen la fuerza. Si VIX está encima de 20, favorece movimientos a la baja. Pero en general, encima de 20 significa volatilidad, o sea, movimientos rápidos a la alza, movimientos rápidos a la baja, volatilidad en general. Y eso lo estamos viendo tanto en el S&P 500 como en Nasdaq, generando movimientos rápidos de una vela a la otra. Nasdaq está recuperando también soporte importante en los 293. Y como ven, simplemente, aunque es tecnología, todavía se encuentra más subvaluado que lo que ha retrocedido el S&P 500. Muchas compañías, nuevamente es importante siempre mencionar esto, aunque el S&P 500 todavía se encuentra en una etapa de una resistencia de esta línea promedio de 200 periodos, hay muchas acciones que si uno lo que está buscando es invertir, no necesariamente tiene que basarse en los índices. Considero que, de hecho, los índices no van a traer los mejores rendimientos. Lo que suele hacerlo son acciones individuales. Y por eso es que hemos visto muchas acciones ya demostrar movimientos similares a fondos. Por ejemplo, en el caso de Coinbase, sí está lateralizando y por afuera de la línea de tendencia del mercado bajista principal. Después de esto, ha estado lateralizando. Si Bitcoin continúa subiendo, mucho relacionado al sector de criptomonedas, pero en acciones como Coinbase, como Bitfarms, como GBTC, Grayscale, inclusive MicroStrategy, se verían beneficiadas porque ahora Bitcoin está subiendo y Coinbase es una de esas. También está ahora utilizando las líneas promedio como soporte, pero es una etapa de lateralización, aún no con un cambio de tendencia. Pero muchas otras, en el caso de Meta, Tesla, también, inclusive Netflix, sí parecen estar ahora, después de haber creado movimientos de capitulación, claros, en el caso de Tesla, un retroceso, y veamos si utiliza estos soportes ahora, que sería en el caso de unos 168, para continuar al alza. Si no, Tesla podría venir a rellenar este gap en los 150. Y mencionemos otro más, podría ser Netflix, también, después de romper la línea de tendencia del mercado bajista, en este caso, aquí ya empezó a tener una recuperación. Por eso, no debería uno únicamente basarse en los índices como Nasdaq y S&P 500, sino ver las acciones individuales, ver cuáles están por afuera de la línea de tendencia del mercado bajista, que apenas muchos índices, como en el caso del S&P 500, está peleando por sobrevivir la línea de tendencia del mercado bajista, cosa que sí hizo hoy. Algo muy interesante, también, es los rendimientos del tesoro, se vieron destruidos, después de lo que pasó con Silicon Valley Bank, ya están encontrando un soporte, puesto que, sí considero que fue una caída extrema, debido a que, como pasó lo de Silicon Valley Bank, consideraron que las tasas de interés llevan a frenarse, pero se demuestra todavía que las tasas de interés van a seguir subiendo, pero ya a un menor ritmo, por lo que se están recuperando los rendimientos del tesoro de 2 y 10 años el día de hoy. Creo que el principal ganador de toda esta etapa es Bitcoin. El oro, usualmente, también suele ganar en estas etapas de incertidumbre, y cuando las personas pierden fe en el sistema financiero y los bancos, pero, claramente, Bitcoin ha tenido mejores rendimientos que el oro en la última década, por lo que considero que siga siendo así. Obviamente es un activo de mayor riesgo, pero mayor riesgo significa mayores rendimientos. Simplemente se trata de aprovechar puntos económicos subvaluados cuando hay mayor miedo y hemos pasado eso meses. Así que veamos cómo cierra en el caso de Bitcoin la vela de hoy. Queremos un cierre por encima de los 25 mil y después de eso ya sería simple venir a buscar la zona de los 28 mil para consolidar en esos puntos de manera similar al anterior, puesto que no tenemos mucha resistencia en esta etapa. Debido a estos datos, la siguiente reunión que se hará para el 22 de marzo ya a una semana específicamente, ahora tenemos esta mayor probabilidad de acá. Veamos si en los siguientes datos con PPI no cambia esta probabilidad, pero si no cambia entonces es muy probable tener 25 puntos base para la siguiente reunión de la Reserva Federal. Y eso es lo que quería mencionar, eso es lo que he estado haciendo yo personalmente, eso es parte de mi plan. Nuevamente, si quieren aprender más, también les dejo el entrenamiento de trading e inversiones, tres armas para iniciar en trading e inversiones, les dejo ese enlace abajo. También déjenme un like, comentarios abajo, siempre bienvenidos y les dejo aquí otro video que les pueda interesar. Nos veremos en el siguiente. Chao. ¡Profesorio Tzorio 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 Gracias por ver el video.